tres. Bien, prueba de audio. Sí suena, ok. Good afternoon and welcome. Buenas tardes y bienvenidos para todos los estudiantes del séptimo año paralelo B. Vamos a empezar la jornada del día de hoy, mis estimados estudiantes, para trabajar en clase. Los estudiantes del séptimo B hoy van a copiar materia en el cuaderno y hacer un ejercicio al final de la materia, con esa materia como guía, ¿ya? El ejercicio tiene seis oraciones que deben traducir en base a la materia que copiarán al inicio. Para cada cuadro de materia van a tener diez minutos, cinco, cinco para el vocabulario y diez, diez para los bloques de materia. Entonces, más de ese tiempo no se les va a prolongar, va a ser solamente eso. Les pido que presten atención porque sus compañeritos ya son la 1.31 y ya van a empezar conmigo. Bien, vamos a poner aquí lo primero y lo inicial para todos, hasta que los compañeros vayan llegando, vayan uniéndose a la llamada. Vamos a empezar con la introducción del video para todos. Hoy es la clase número uno de inglés para séptimo B del quinto parcial. Va a ser la primera actividad y la primera tarea que mandaré después por el WhatsApp para este parcial. Desde aquí empezaremos a archivar las cosas. Por eso les dije, lo que hacen ahorita en la hojita, guárdalo, les va a servir para marcar dónde empezó este parcial y que vayan llevando la cuenta. Con el que mandaré hoy será la primera tarea. Hola, mi estimado varón, bienvenido. Martes 20 de abril del 2021. Estamos séptimo B. Si hay algún perdido de séptimo A, por favor, revisará su horario, que a veces tengo gente que se pierde y trata de adelantarse en clases de otros. Good afternoon and God bless you. Buenas tardes y que Dios les bendiga. Eso no copiarán. Manera de dibujar a Jesús en la clase de inglés. No, no. Vamos a hacer la introducción para todo día de trabajo como Dios manda. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Como saben, la oración es el tiempo límite que tienen los compañeros para llegar. Así que vamos a darles un tiempo extra mientras nosotros ya continuamos. Padre Santo, que estás en los cielos en esta tarde, te agradecemos por la maravilla y la dicha de estar vivos. Te agradecemos por tener trabajo, por tener salud, por tener familia, conocidos y amigos, por tener a alguien al lado de nosotros o frente de nosotros por una pantalla o en carne y hueso. Durante mucho tiempo de esta emergencia hemos estado como cualquier ser humano, Padre Santo, reclamando por qué las cosas no mejoran, sin darnos cuenta de que para nosotros la situación sigue estando bien para nosotros, para la gran mayoría. Estamos en paz, estamos juntos, Señor. No nos has abandonado. Te pedimos que nos dé la capacidad de entender todas tus obras, Señor. Permítenos que el profesor pueda hablar con cuidado, que pueda hablar bien, que el estudiante pueda entender todo lo que el maestro le enseñe, que el padre, madre, familia, representante, encargado pueda explicar las dudas y que todos nosotros nos volvamos herramienta útil para ti, Señor, para hacer el bien. Amén. Father, Son, Holy Spirit, Amén. Hasta haber terminado esta oración, ya debieron llegar varios compañeros. Ahorita hay como decir que el profe empieza de una y no sabe esperar. Muy bien. Empezamos a copiar, como siempre, un vocabulario inicial. Este será el primer vocabulario con el que van a empezar. El vocabulario de my room, mi cuarto, si no estoy mal. Este será lo que van a copiar. Como es vocabulario, nada más, y quiero que tengan un poco de miedo, tienen cinco minutos, nada más. Desde ahorita, pero. Desde ahorita corren sus primeros cinco minutos. Como son solo palabritas, no deberían demorarse demasiado, así que poco a poco iré comenzando a presionar eso un poquito más. El vocabulario que está aquí y que lo copiarán en una hojita reflex, porque el cuaderno está aquí en la escuela. El título es ese, mi vida. My room, mi cuarto. Ese es el título. Es el inicial para poder trabajar en oraciones, ubicando acciones con esos objetos. Bed, que es para dormir. Libro, que es para leer. Música, que es para escuchar. La caja, que es para abrir y cerrar. La tarea, que es para hacer o terminar. El juguete, que es para jugar, valga la redundancia. El closet, que se puede abrir y cerrar. Y la puerta, que también se puede abrir y cerrar. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es actividad de vocabulario. Hoy copiarán solo vocabulario y un poquito de materia. ¿Ya? No debe ser muy larga la clase del día de hoy. Si es que se sienten libres, es por eso. Mientras ustedes copian, yo voy a responder a las incógnitas, para que ustedes puedan copiar tranquilos, de aquellos estudiantes que me han estado preguntando por el Zoom justo ahorita que llegaban. Y aquellos que me preguntaban, aparte, ¿cómo está la situación de los portafolios del séptimo web? Ustedes sigan trabajando. Yo les dije cinco minutos, ya pasado les aviso. Estudiantes del séptimo año paralelo B de la profesora Jeanette López, solo hay tres estudiantes que no me han entregado el portafolio. No voy a dar los nombres. Ellos sabrán quiénes son y luego me justificarán. ¿Ya? Esos estudiantes sí tienen asistencia a la sala de Zoom, solo no me entregaron el portafolio, solo les falta el portafolio. De aquellos estudiantes, solo uno es el que no se ha presentado ni a las clases, ni con el portafolio, solo un varón. Los demás están presentes en las salas y me mandaron el deber. De los que me mandaron el deber, el portafolio, solo uno me entregó fuera de tiempo, si no estoy mal o me entregó equivocado alguna parte o incompleto, por eso tiene ocho en el cuaderno. Esa persona, que cuando vea su portafolio, cuando se lleve, verá que está escrito un mensaje por ahí de que es incompleto, debe saber que esa nota ocho le puse porque una tarea está mal hecha. ¿Ya? Y no encontré yo las actividades aparte. Si es que de repente no encontré, pero si estaban hechas, me avisa, por favor. Pero no es ocho de nota final, es ocho en el portafolio. La asistencia me tenía justificada, entonces la asistencia está con diez. No hay problema, tengo que hacer promedio nada más. Los demás, permítanme felicitarles, sus tareas estaban completas, estaban bien hechas. Muchos de ustedes me enviaron incluso, no solamente la tarea, con el vocabulario se me mandaron sus trabajos en clase, hechos a limpio. O sea, no he hecho el día, sino que volvieron a pasar a limpio. Felicidades. Eso no es ganancia para mí, ok, yo no voy a ganar nada con que hagan eso. Ni ustedes tampoco van a ganar más puntos por hacer eso, pero van a ganar conocimiento. La persona que volvió a escribir a limpio se tomó la molestia de leer despacio y pasar correctamente. Entonces, le quedó grabada la idea de cómo hacer oraciones con vocabularios. Es mucho mejor para él o para él. Si de repente usted es uno de los dos estudiantes que no me entregaron el portafolio, son un hombre y una mujer, como dije, no voy a dar los nombres, tienen que acercarse a justificarme por el celular o en una llamadita para yo tener en cuenta y volverles a revisar. ¿Por qué? Porque hoy, después de esta clase, yo voy a comenzar a promediar, ya no voy a recibir más portafolios, y voy a comenzar a promediar las notas que ya tengo. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo les dije? Cinco, ¿verdad? Queda un minuto y medio a los que están copiando, ¿sí? Para los que acaban de llegar, en el WhatsApp anoté, pedí una hojita de reflex, porque sus cuadernos están aquí en la escuela. Profe, aunque yo vuelva a hacer, mi letra sigue siendo fea. Somos dos, hijo. Somos dos. Yo tampoco tengo una letra muy hermosa que digamos, y ya tengo 26 años. No siquiera tienes justificación de que puedes mejorar, yo no. Pero la letra, la letra es el lenguaje de la mano. Si tu mano es muy inquieta, tu letra es fea. Si tú y yo tenemos la mano inquieta, por eso nuestra letra es fea. ¿Inquieta tuya? No sé. ¿Me dejaron más? Sí, no me han dado más. Son todos los portafolios que me dejaron. Entonces, mis queridos señores y señoritas, 30 segundos, y borro el primer vocabulario, porque hoy estamos solo copiando materia para que se enfríen un poco, y mientras respondo a las dudas de aquellos que están en la nebulosa, con la mano así. Ajá, ya te asustás. Yo no te dije a vos, solita te llego. Ustedes saben que yo tengo las cámaras de ustedes en mi cara. De gana están ahí hechos los que no les veo. Y los que están apagados también les veo, porque tengo prendida la aplicación extra de Zoom para espiar las cámaras de ustedes. Al señor que se está metiendo el dedo en la nariz, saquece de la nariz el dedo, por favor. Él sabe quién es, no le tengo que decir el nombre. Profesor, los deberes, seguiremos haciendo en hoja reflex. Excelente duda, ya que estamos aquí. Si es que la situación se extiende por culpa de esta nueva cepa y cosas que van pasando ahorita en la ciudad, los deberes comenzarán a ser en hojitas y le archivan en una carpetita, en una carpetita vieja nomás. Si es que de repente la situación se extiende y no nos dejan volver o aglomerarnos y nos piden que nos aislemos de nuevo, en una carpetita. Y si llegara el caso terrible, no hay que ser negativos, pero por si acaso, de que no hay cómo salir a dar los portafolios, el siguiente parcial de X o Y, yo les pediré fotos, como hicimos la primera vez. Ustedes no se agoden, ¿ya? Si no tienen el cuaderno, hacen en una hoja y cuando tengan el cuaderno, lo engrampan. Jorge, ¿cuándo nos va a dar el cuaderno? Yo no les voy a dar el cuaderno. Oye, que este comentario me ha hecho un incómodo. El cuaderno de ustedes no saqué del aula, del laboratorio de arriba, donde le dieron a la profesora Janet su portafolio. Todo dejé ahí mismo, en el mismo montoncito que ustedes hicieron, dejé todo ahí de nuevo. ¿Por qué no saco del aula? Porque se pueden perder. A menos de los que habló Doña Susana ahorita, que me preguntó, esos que están en unas sillas en mi entrada, son de mamás atrasadas, que me entregaron fuera de las fechas y están afuera porque tienen que venir a llevarse ellas mismas por entregar una atrasada. Por eso están aquí en mi aula, esos cuatro carpetas están ahí de otros grados. Pero de los grados que dieron a tiempo, dejé en el mismo lugar. Yo reviso, anoto, pongo sello y después guardo. Bien, primera hoja lista. Vamos a la segunda, vocabulario number two. Vocabulario de verbos regulares o regular verbs. Los verbos regulares son aquellos, mis queridos estudiantes, que cuando usted le agrega ED al final, se convierten en pasado. Por ejemplo, así como están ahorita en el portafolio, digo, en el portafolio, ya me confundí. En la hoja que pueden ver, están en tiempo presente. Play, jugar, work, trabajar, open, abrir. Pero si a alguno de estos verbos yo le empiezo a agregar la terminación ED, se convierte en pasado y se convertiría en jugó. Por ejemplo, si es que a este le agrego ED. Si le agrego a work, worket, ya no sería trabajar, sería tra-bajo. Cambiaría solo con agregarle la ED al final. Por eso son regulares. Los regulares son verbos comunes de uso sencillo, que cuando yo le agrego ED al final, se cambian a tiempo pasado sin hacerle nada más. Solo ED. Esa regla la escribirán después con la materia. Igual para este les voy a dar solamente cinco minutos. ¿Ya? Desde ahorita, corren los cinco minutos. Sería al 24, porque estamos diciendo el... Estamos diciendo el... Listo. Sí, mientras están copiando, le respondo al estudiante que me pregunto. ¿Está mal mi portafolio? No, tú estabas con 10, tranquilo. ¿Por qué no revisó como las profesoras el mismo día que revisaron ellas? Muy bien. El profesor de inglés revisa parte de su material. ¿Ya? Muchos me preguntaron por qué no hice como la compañera de religión y la compañera de computación, y les revisé el mismo día que llegó. Entonces, cuando me dijeron eso, la respuesta mía era la siguiente. Ellas son ellas y yo soy yo. No puedo hacer lo mismo que las compañeras, porque ellas se manejan así bien. Yo no me podía manejar así bien, permitiéndoles venir acá. Por preferencia personal. Era mi opinión personal. ¿Ya? No iba a poder yo hacer eso. O sea, para mí no me sentí capaz de recibir a la gente en un aula, decirles, entren por aquí y salgan por acá. Porque los papás, y lo voy a decir aunque quede grabado, no importa, yo soy así lanzado. Los papás son peor que los hijos. Ya lo dije. Y ustedes lo saben, ¿sí? Ustedes, cuando yo les digo quietos, se quedan quietos. Sus papás no. Sus papás me desobedecen. Entonces, yo sabía que si les decía, entren por aquí, me dejan y salen, iban a entrar y a quedar y conversar conmigo. Así no había cómo. Otro problema. Muchos de ustedes fueron a una clase, bueno, no muchos, varios de toda la escuela, fueron a una clase de prueba que hizo el distrito. Y el encargado de grabar esas clases fui yo y caía justo en días de presentar portafolios. Por eso, yo no pude recibir de manera más rápida a los portafolios y me tocó esperar hasta el viernes a mí. Por ese tipo de inconvenientes. ¿Ya? Entonces, cuando un compañero de otra materia haga algo, vean cómo hace solo ese compañero. Si es que yo no dije nada sobre entregar en el aula, venir a darme la mano, no me vengan a entregar en el aula. Hubo una persona que se resintió porque le dije, no, dejen el aula. Ay, ¿por qué no hacen como los demás? Y digo, porque yo no dije nada. Yo dije clarito, conmigo como siempre, dejan en el aula y yo el viernes reviso todo. Pero igual se resentían, como les dije, sus papás son como ustedes, peor que ustedes, se resentían, se enojaron. Uno me dejó en la silla, yo ahí no revisé, ahí está en la silla todavía. Él me dijo, no, aquí le dejo yo. Bueno, no uníamos, ni he tocado ese portal, y no he de abrir. Porque a esa persona le dije, dejen el aula, yo di una indicación y no quiso hacerme casa. Le voy a poner silla. ¿De qué grado era, profe? ¿A usted qué le importa? No se ha metido. Usted quiere saber solo por Curious. No porque de verdad me vaya a ayudar. Perdón por interrumpirle, profe, pero mi portafolio está bien. No me estás interrumpiendo, criatura. Les estoy dando tiempo para copiar, por eso estoy aprovechando para hablar de paso. Sí, como dije, cinco minutos. Señor, que me acaba de preguntar. Tú tienes el varón que me preguntó de la asistencia al día y tu portafolio estaba completo. Si me estás diciendo como tu compañero que me estaba diciendo por la letra que estaba preocupado, yo no soy profe de caligrafía, mi criatura. Si yo puedo entender lo que escribiste, así está un poquito hecho de cada letra y yo te pongo 10. Profes, te puse en WhatsApp la explicación. Sí, gracias. Eso es otro punto, chicos. Cuando yo mando un testamento no es por molestarles, es porque hay alguna información que tengo que dar a detalle y por eso les mando tanto texto. Sí, hubo un compañero, profesor, que me dijo, razón que tus papás no leen los chats de inglés y mandas tanto. Sí, debe ser eso, pero si yo no mando tanto detalle, nunca falta el típico, ni siquiera papá, el típico estudiante que dice, profe, pero sí va a recibir, ¿verdad? Yo, no, dejé en el aula. Ah, pero en el mensaje dice, ¿cuál mensaje? Que la compañera de computación y la compañera de religión, ya, yo que doy, yo que enseño, yo que matrimparto, inglés, profe, entonces, ¿qué dijo el de inglés? Vaya a buscar el hijo de inglés y se resienten. Pero bueno, allá ellos. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo, en años terrícolas, 125 años. Ah, se han estado escuchando bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Le queda un minuto. Tengo 26 años y voy para los 27, mi estimado compañero. ¿Y portafolio está bien? Sí, varón, su portafolio está bien. Pero usted es famoso en YouTube. Solo tengo 600 suscriptores, eso no es ser famoso. Mil podría ser, considerar ser medio conocido. ¿Ya tengo bien el portafolio y la asistencia? Sí, mi niña, tú también. El varón que está con el portafolio desigualado es otro que todavía no ha hablado. Creo que estaba con inconvenientes. Voy a venir a hablar conmigo después. 20 segundos y borro este y empezamos con el primer bloquecito de materia. ¿Cómo está usted en YouTube? En YouTube yo estoy como Jaime Cuello, pero esos suscriptores que tenía antes son de un oscuro pasado cuando era joven. Sí, yo también fui joven, aunque no lo crean. I was young too. Tiempo, voy a borrar, atentos, ¿sí? No hay en comienzo, no hay caras fruncidas, voy a borrar el vocabulario 2 para pasar a lo difícil ahora, la materia. Lo que van a copiar ahorita tienen que copiarlo a punta de detalle, por favor, porque es muy importante que esté bien copiado para cuando pueda hacer una oración usted entienda por qué funciona y vean los ejemplos que vienen. Esto lo vimos en la clase anterior, pero ahora limpié la pantalla para que no tenga esos marcos verdes y puedan, perdón, copiar todo completo a detalle, ¿sí? Les voy a pedir y les voy a dar para esto 10 minutos y ya 11 si es que de repente se extiende. Les voy a pedir que hagan con los colores que están en la pantalla, lo que es rojo de rojo y lo que es de azul de azul. Pregunta, lo que está de morado, profe, ¿de qué color hacemos? Eso de morado háganle con lápiz, ¿ya? Porque eso de morado es la diferencia que tiene el presente con el pasado. Háganle con lápiz o con un esperito de color negro, no hay problema, un colorcito diferente a rojo y azul. O si quiere usar pintura, mejor, se vería más bonito. Desde ahorita, corren 10 minutos, ¿ya? Para que copien este bloquecito de materia. Profesor, esa materia sacó del, ¿de dónde? Ah, el resto del mensaje. Esa materia sacó del módulo. No, es, todos los PowerPoints que yo les presento a ustedes son elaborados y son completamente de mi autoría. Yo por eso, cuando subo los videos, no tienen strikes porque el material es completamente propio, no tienen ningún derecho de autor ni nada. Si usted estaba completo y todo en el portafolio, yo voy a cumplir 12, estás muy joven todavía. Yo no tengo espera azul ni pintura, solo negro. Lo que tengas que pintar de otro color, subráyalo para que se note. Si mi niña, tienes, tiene que copiar todo. No tengo espera, está haciendo con lápiz. No importa, siempre y cuando estés trabajando para hacer lo que sea con el dedo, sabe decir mi papá. Con la uña y con papel de baño que estás a decir mi papá que hay que hacer. Ya. Bien, 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 bien. Profe, ¿por qué está contento? No estoy contento. Yo soy así todos los días. Me gusta la materia que doy. Inglés es la materia especializada de mí. Entonces, when I have to work with English like a teacher, cuando tengo que trabajar en inglés como profesor, me siento más cómodo que trabajando de otra materia, que es mi especialidad. Pero, hago otras cosas también a veces. Hay que aprender a hacer de todo, sabe ser mi papá. ¿Qué hacía antes en YouTube? No te quiero contar. I don't want to tell you because it's a dark side of my life. No te quiero contar porque es un lado oscuro de mi vida. Cuando era joven, yo hacía videos de varios tipos y era por hobby. El YouTube lo tenía creado por una tarea del colegio porque en el colegio yo seguí informática y te obligaban a crearte cuentas para que vean que sabes manejar la tecnología y te pongan nota. Hable en español. My dear students, I am an English teacher. No voy a estar hablando siempre en español. I have to speak in English because that is my language to practice. Tengo que hablar inglés porque ese es el lenguaje que estoy practicando. Yeah. ¿Cómo aprendí a hablar inglés? Igual que ustedes, mis criaturas. Todos los docentes que he tenido nos hacían escribir, nos hablaban en inglés, nos conversaban, nos relacionaban las palabras. For example, por ejemplo, in the game, en el juego, the game has two options. El juego tiene dos opciones. Start y close. ¿Qué significa start? Empezar. ¿Qué significa close? Cerrar. ¿Ya? Ahora, un error muy común que cometen todos. Start no significa pausa. El botón se llama Start. Pausa se escribe pause, es pause en inglés. ¿Ya? Pero el jugador básico está tan acostumbrado a poner pause y que salga Start en el botón de Start. Se deben confundir. ¿Ya? En el play extension, la letra R1 y L1 viene de la palabra right, R, derecha, el botón que está a la derecha y left, izquierda, el botón que está a la izquierda. Por eso, R1 y R2 es right one, right two, derecha uno y derecha dos. Left one, left two, izquierda uno y izquierda dos. ¿Ven? Todo viene en inglés, eso es lo que les dije una vez. es necesario, es casi obligatorio saber hablar inglés. Ustedes que van al colegio tienen que preocuparse más porque en el colegio es una materia, más que solamente como hace aquí en la escuela, pagar un dólar al profe Jaime para que nos dé inglés. No es lo mismo en el colegio que viene la malla curricular, que viene su lista de materias. ¿Ya? Usted tiene que ir bien preparado. Mi hermana que está en la universidad le mandaron a crear un canal de YouTube. Sí, necesitamos canal de YouTube los de la universidad para enviar los deberes a los profesores que nos piden que hablemos. Yo tengo un canal que es solo para el UTPL de la universidad donde mando mis deberes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profesor quiere hablar en inglés. Porque el profesor, el licenciado, el magíster que me da inglés quiere que yo hable en inglés y me grabe. Cómo hablo, cómo me muevo. Y si no estoy leyendo un papel así como que my mother is cute. Así viendo, no. Tengo que hablar sin ver. ¿Ya? Pero usted ha enseñado otras materias aparte de inglés y religión. Sí, mi criatura, hubo un tiempo que a ustedes les di computación. A los que tengan buena memoria, hubo un mes que les di ajedrez a ustedes. Emmanuel, usted es medio nuevo, usted no se va a acordar, mi hijo. Usted no vino ese tiempo. Hubo un mes que di ajedrez, reemplazando al propio Roberto. También he dado a grado. A séptimo le di una vez dos clases cuando el profesor Manfredo no se encontraba. Le di a séptimo grado matemáticas. Sí, he trabajado de otras cosas. Es una de las ventajas de que la vida sea cargosa. El profesor Jaime ha visto todo tipo de cosas y ha vivido todo tipo de experiencias. ¿De qué nomás ha trabajado? Yo he trabajado como más que trabajo, yo he sido asistente de muchos trabajos. O sea, subcontratado. Viene una persona que tiene un trabajo y me contrata para que le dé haciendo lo que no quiere hacer. Subwork, subcontrato, subtrabajo. ¿Qué le pasó al anterior profesor? Mayas curriculares, mijo. Mayas curriculares. Es lo que te decía, en la escuela no es obligatorio ciertas materias porque en la escuela recién recibes formación básica. En el colegio son obligatorias. Hay una escuelita en Flor del Bosque, cerca del barrio, lejos, para las comunidades, que no enseñan inglés y sí tienen para pedir licenciados de inglés, pero no enseñan porque la malla curricular de ellos no viene. Y luego esas personas vienen a estudiar en el río Pano donde enseñan inglés obligatoriamente. Esa gente sufre. Inglés no es obligatorio, mi criatura, es opcional en la escuela, depende de qué escuela está ofreciendo y qué ofrece la malla curricular. ¿Cómo van? No es por hacerles apurar, pero faltan cuatro minutos. Algunos ya acabaron, me están viendo con cara de profe, muévase. Como mi querida amiga que está ya durmiendo. ¿Acabaste, mija? Tú ya sabes de quién hablo ya. ¿Ya acabaste? ¿Sí? ¿No? Ya sabes, si me rasco aquí, ya sabes de quién estoy hablando. ¿Ya acabaste? ¿No? ¿Ya? Ya te estás riendo si sabes quién es entonces. Vamos a ver, ¿ya están listos? ¿Les quedan? Ahorita les quedan tres minutos y ahora les voy a perder uno ya. Es solo materia hoy, si hoy no van a ser nada muy complicado porque esta materia necesito que la tengan en el cuaderno. Y quiero estar casi seguro de que la copiaron delante mío. ¿Ya? Profilos que no copian. Los que no copian, luego cuando estén sacando un nueve, un siete, un ocho, o se olviden las tareas, que no estén llorando conmigo, diciéndome que el profesor Jaime me puso cero y no me quiso recuperar. Porque para que no estén con mucha tarea en casa, yo les doy parte de mi hora para que hagan aquí las actividades, en vez de solo mandar capturas, capturas y capturas, que sería más fácil para todos. Bueno, más para mí, pero no quiero yo facilidad, quiero que practiquen. ¡Ay, ni tal! Necesito eso. Los demás sigan copiando. Tengo otra pregunta, dice, profe, ¿puedo tomar captura de pantalla? Sí, mi criatura, pero después tendrá que volver a copiar. Porque esto tiene que estar en la hojita o en el cuaderno. Con todo, los que no entraron a la clase ya tendrán que ver el video, porque luego subo el videíto para que se igualen. Estamos trabajando solamente en materia. Ya que es el primer día, la primera actividad que harán de deber con respecto a las oraciones en pasado, la materia les va a servir para tener una idea de cómo deben hacer y no estar abriendo el video obligatoriamente, para que tengan una fuente donde ver un ejemplo y cómo hacer. ¿Ya? Por eso están copiando la materia hoy para que tengan cómo hacer el deber el día de hoy y que no sea obligatorio decir, mamá, profe dijo que prendas el celular o que me des internet. No. Ustedes son inteligentes, no dependan solo del internet. Lo que me recuerda, hay tareitas del séptimo que están hechas con el Google Translator. ¿Por qué? Porque utilizan la palabra at y at todavía no les he enseñado. A esos estudiantes sí les bajé un punto, ahí debe estar marcado. Esta no enseñé. Pero como tenían los trabajos en clase al día, no les puse nueve, les puse diez porque ese puntito les salvo. Profe, ayer yo le vi comprando pan. Es que tiene de raro, güey. Profe, ¿cuánto me saqué yo? Soy tal niña, tal niña con apellido. No voy a decir tu nombre, mi hija, por privacidad. Tú, estás con cero. No, no entiendes, estás con diez. Estaba completo y estaba todo al día. Profe, ¿cuántos años lleva de profesor en la escuela? Creo que llevo reemplazo, inglés, computación, religión, religión, inglés. Cinco años con este seis, porque ese ya mismo se acaba ya. Sí, di dos años religión, di dos años inglés al inicio, uno como reemplazo y otro como reemplazo. Reemplazo completo y di computación en un año. Llevo ya con este seis años. Sí, todos están bien, ya. Dejen de mandarme, profe, ¿cuántos saqué yo? No les voy a decir, ya. Mucho vicio. Tengan la sorpresa. Vamos a ver, últimos 20 segundos, voy a borrar el primero de la materia. Sí, no está mucho, ustedes son séptimo. Ya, el in ya está lista, ya me está mostrando hasta con colores, ya. ¿Veis que no tiene? Ya consiguió esto. Yo vi colores ahí. Ah, ya le vi de cerca, está todo negro como mi alma, muy bien. Ok, ok. Ya, ya, no problem, no problem, no worry. Vamos viendo. Diez segundos, diez segundos, diez segundos, diez segundos. Pacheco, usted tiene perdido el año. Nada, entera. Nada, Pacheco, no te asustes. Pacheco, Emanuel, no, todo está presentado. Ya no voy a decir más, porque luego se me emociona. Listo, voy a borrar. Atentos, sí, si me han dormido, ya es porque está muy tortugas, diez minutos es suficiente porque está poquita materia. Vamos con el segundo cuadro de materia para entender la diferencia entre la tercera persona que tiene el sujeto especial y el pasado. Perdón, ahí está. Cosa que recordar y que es muy importante antes de darle esos diez minutos. Pueden seguir copiando si lo desean, pero voy a explicar algo. Esto de aquí es presente, ¿ok? Por culpa de un sujeto especial, el presente tiene que llevar una letra S agregada, ¿ya? Es porque es un sujeto especial. Igual aquí, el sujeto especial, ella, she, tercera persona, lleva una S en presente. Ese cuadrito amarillo es presente, ¿ok? Voy a poner acá para que no se confundan. Tiempo presente, lo que está dentro del amarillo, ¿ya? Ahí creo que va a quedar un poquito más claro. En cambio, en el tiempo pasado, lo que está afuera con ED, eso creo que no hace falta poner ese cuadrito porque es lo mismo que hace ratos. En el tiempo pasado no hay ninguna regla especial para ningún sujeto. En el pasado todo es bien sencillo, por eso es regular, es normal, es común, ¿ya? Cuando una oración está en pasado, no importa qué sujeto tenga, la única regla que debe recordar usted es que termine en ED el verbo, playet, jugó. Y no le vamos a agregar nada más a ese verbo, solo la E y la D, como decía la materia anterior, ¿ya? Esto es para que entiendan una cosa, ya pueden empezar desde ahorita a copiar ahora sí, es para que entiendan una cosita. El pasado tiene una sola regla, ED, punto, se acabó la conversación, ¿ya? El presente tiene sujetos especiales, tiene verbo to be, tiene verbos comunes, tiene un poquito más de reglas porque el presente tiene varias formas, pero el pasado es una sola cosa, antes, ayer, ¿ok? Entonces eso tenganlo en cuenta, por favor. ¿Profe, usted ha enseñado pintura? No soy muy bueno con el pincel, mi querida criatura, no, no lo he hecho. Después de 10 minutitos les borro este y les pongo la actividad del día de hoy, que hoy será una actividad corta, un solo ejercicio y clase, después de 10 minutos. Esa actividad que haremos en clase es un ejercicio pequeñito, será el único que haremos hoy después de la materia para calentar un poco los dedos con el deber que mandaré hoy por el WhatsApp, ¿ya? Papitos y mamitas, niños y niñas que vean el video después o que estén viendo ahorita, ¿ya? Hoy están copiando materia nada más y harán un ejercicio corto, ¿ya? No estamos haciendo nada muy complicado, necesito que tengan la materia en el cuaderno para que tengan en qué basarse y sin necesidad de usar solo el celular. ¿Para qué? Para que dejen de depender del celular para las tareas, porque el significado de las palabritas cambia en un traductor antes que el significado que el profesor desea enseñar, ¿ya? Bien. Lo cual me recuerda, sigan nomás, no les voy a borrar. Chicos, hay un dicho entre los profesores de inglés novatos que dicen, si no conoces una palabra, no la uses. If you don't know how to write a word, don't use it. Eso se refiere al hecho de que si usted va a usar una palabra que nunca ha utilizado, mejor no la use, mejor no la utilice en un ejemplo, mejor busque una más fácil. Porque nosotros, aquellos que aprendemos a hablar inglés, no conocemos las reglas gramaticales, ni siquiera del español, peor del inglés porque estamos aprendiendo, ¿ya? Y tenemos la mala costumbre de utilizar mal las palabras, incluido los adultos, ¿ya? The meanings, los significados. Entonces, para evitar ese tipo de momentos vergonzosos donde digan, ¿por qué ha puesto esta palabra aquí? Busca una palabra que usted tenga, que usted conozca, que usted se sepa y utilice la palabra que quiere decir. Un ejemplo, yo no sé cómo decir transfusión en inglés, no conozco esa palabra yo, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo decir yo si le quiero contar a un compañerito sobre transferir, transfus, bla, 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 de hacer una transfusión de sangre a otra persona, ¿ya? Tengo que decir, he is going to share the blood with other person, él va a compartir la sangre con otra persona. Es lo mismo, pero con palabras más sencillas, ¿ya? Cuando usted quiera comunicarse en inglés, utilice palabras básicas, palabras fáciles, no utilice palabras, las palabras exactas porque algunas veces no nos conocemos. Está un error, dice jugó. Ah, excelente observación, déjame arreglarlo ahorita, gracias por comentarlo. Denme un ratito y voy a arreglar algo y allá lo voy a poner de nuevo, no se me desesperen, ¿ya? Y ya le hago grande, gracias. Alguien me señaló que me puse una letra de más en un lugar. Ya está de nuevo todo como estaba, listo, ya. Sí, estaba escrito jugó y es jugó, le agregué una U donde no iba, ya, perdonará, ya, gracias. No, de hecho, gracias por señalarme el error, hay veces que se me escapan algunas palabritas cuando escribo, porque si esto tiene errores es para que se den cuenta, no es bajado de internet, es hecho a mano, ¿ya? No es bajado de una guía, los ejemplos son sacados de mi cabeza. Trato de hacer lo más sencillo posible los ejemplos para que se entiendan y luego cuando aprendan palabras difíciles ya es problema de ustedes. Bien, bien. Creo que era el único error, sí, profe jugó, jugó, ya, gracias, ya arreglé muy bien. Profe, ¿por qué en la escuela usted es estricto y en el aula no? Ah, ¿te refieres a por qué soy diferente dentro y fuera del aula? Simple, porque hay momentos para todo. Ustedes ahorita están trabajando bien, no están distraídos, no están causándome problemas, por eso puedo hablar más suave. I can speak slowly. Además que son las dos y ya a esa hora se cansa uno. Es un poquito más suave el ambiente, ¿ya? Pero si fuera primer año tendría que ser un poquito más alerta porque primer año si yo me distraigo también se distrae. En el aula funciona igual. Yo soy un viejo amargado, eso tal vez no se nota ahorita porque me estoy riendo y todo lo que quieran, pero yo soy una persona muy seria, yo me frunzo fácilmente. A mí por nada frunzo la cara yo, por cualquier tonterita o por cualquier trivialidad. En el aula es igual, ¿ya? Yo no puedo cambiar eso, es un defecto mío, es un mal carácter que tengo. Eso no es tanto culpa de ustedes sino mía. Pero hay algunos estudiantes que sí buscan ver la cara fruncida del profesor Jaime, estudiantes que vienen a decir, profe, no hice la tarea y ese tipo de cosas. Aún está de revisar la última, vamos a ver qué dice. Ella jugó. Ah, ya hay otro jugó. Sí, ya la vi, ya la vi, gracias, gracias. Hay otro jugó ahí. Ay, malditas palabras traidoras. Ya la arreglo, ya la arreglo. Profesores de gramática. No, pues, qué gramaticales me salieron. Sí, ya sé que les quité la pantalla completa y ya los pongo de nuevo, gracias. Y listo, ya. Ha habido un jugó que se me escapó por ahí. Sí. Ya ven, ahí se dieron cuenta de que esto no es hecho de un libro de lenguaje ni de inglés, porque eso en el libro de inglés no viene con errores. Sí, a veces se me va una palabrita. Gracias por señalar. Está viejo, sí, estoy viejo. Ya me da, estoy senil, como dicen. Dos minutos y vamos al trabajo de clase en el último del día. Sí, nos quedan dos minutos, dos minutos, dos minutos. Ya estás lista, muy bien. Bien. En el trabajo en clase harán ustedes solos, ¿ok? Ya no vamos a hacer lectura, ya, porque ahora como tienen una base y tienen el vocabulario, pensarán por su propia forma y por su propia cuenta cómo escribir en inglés y español. Lo entenderán cuando vean el ejemplo, ¿ya? Va bene. Un minuto y medio. Ya deberían haber acabado. Algunos están hasta decorando, pues están medio aburridos. Sí, ya sé que hay gente que escribe rápido, tenga paciencia. Ya, yo doy un tiempo general. Sí. Imagínense que fuera más materia y fueran ustedes las tortugas, ¿eh? Les gustaría que borre. No, sean empáticos, no apáticos. You have to be empathy, no apathy. Esa palabra es fácil. Empathy, empatía. Apathy, apatía. Facilí. Son palabras fáciles de acordarse. Ok. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto y borro. Y el que se haya dormido le tocará revisar luego el video. Aunque en el video se van a reír porque puse jugo. Bueno, bueno, bien, bien. ¿Están con sueño? Ya sé, ya sé. ¿Profe, está casado? No. No, gracias a Dios. I am not married. No estoy casado. Y antes de que me preguntes, no, I have not a girlfriend. Tampoco tengo una enamorada ni ninguna pareja de ese tipo. I am married with my job. Estoy casado con mi trabajo. Soy solo profesor. Me gusta ser profesor. No me quiero distraer con otra cosa por ahora. Entonces, solo profesor. Just teacher. Vamos a borrar primero los cuadritos y a la cuenta de tres voy a borrar la materia. Uno, tres. Ninguna aquí que vamos a contar despacio. Vamos ahora a ir a lo último que harán el día de hoy. ¿Qué será? Un trabajo en clase. ¿Salieron todas? Ya salieron todas. Este trabajo en clase tiene una pequeña trampa del día de hoy. ¿Ya? Eso es lo último del día de hoy. Aquí hay un total de seis oraciones ¿Ya? Que están de azul en español y de rojo en inglés. ¿Ya? Estas oraciones de aquí lo que necesitan es que ustedes traduzcan a español las que están en inglés y a inglés las que están en español. ¿Ya? ¿Saben cómo funcionan aquí las actividades? El inglés está de rojo y el español está de azul. Primera oración, por ejemplo, yo salté en la cama. Yo sí tienen en el cuaderno. Saltar tienen en el vocabulario. En la cama sí está en el vocabulario también. ¿Ok? Entonces, esas palabritas van a armar en inglés. Ahí va a ser un poquito difícil, les va a tocar armar con cuidado. Pero para que tengan una idea clara, sigan copiando, no les corre el tiempo. El primer cuadro, todo esto de aquí, las tres primeras, como en la clase anterior, están en pasado. ¿Ok? Todas están en pasado. En cambio, las de abajo, todas estas tres de abajo están en presente de hoy. Eso es lo que van a ver. Cómo hacer oraciones en presente y pasado, pero ahora ustedes solitos. solo con la guía del cuaderno. ¿Ya? Cuando falte, ¿cuánto les voy a dar? Para esto les voy a dar un poco más. Les voy a dar 12 minutos. Cuando falte poco para que se acabe el tiempo, yo voy a comenzar a responder de una en una para ver si han hecho correctamente. Si te pueden decir en ayuda. ¿Ya? Esta vez harán solo, ya no harán con guía de otros compañeros. Mientras ustedes trabajan, les voy a tomar la primera asistencia de este aporte para el quinto parcial. Hoy 20 de abril del 2021. No voy a decir sus nombres en voz alta porque tienen la mala costumbre. Oye su nombre y se escapa. No, hoy día no, mis guantes. Hoy día los van a estar calladitos. A ver, uno. Una. Una. Otra. Sería 22. Otra. Otro. Otra. Otra. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Aún los veo medio dormidos, no ha de ser, no ha de ser. Están dormidos en clases, conmigo lo peor. Ay, ya, ya, cero, ¿dónde quedé? Ah, ya se despertó. Ya, bien. Un momento. Alexander, ¿qué apellido eres? Escríbeme en mi chat, por favor. Está solo tu nombre, por eso. Y ya. La niña, ya. Ya. Va, ya. Car, ya. Aquí está. Ah, ya. Jinson, ya, ya. Está tu segundo nombre. Listo, ya te encontré, mi hijo. Gracias. Pero pon Jinson, vos pones Alexander Young, te reconoces, ¿quién será Alexander Young? Yo digo, vos te llamas Jinson, mi hijo. Ay, no importa cómo esté en la cédula, vos te llamas Jinson, así te vas a llamar el resto de tu vida. Cuando aquí dices Jinson, primero tu nombre, ya se pone mal en la cédula, ya no es tu nombre. Ya te encontré, gracias. Es que es lo malo, algunos no se llaman, como creen que se llaman, se ponen el nombre segundo, porque les gusta más. Y cuando yo les llamo por el primer nombre, suelen decir, profe, ya no me llaman, sí. Me acuerdo que en el segundo año había una niña que se llamaba María, era su nombre María. Pero en la cédula, el primer nombre que aparecía era Cristina, era María Cristina, según yo era Cristina María. Y yo, ¿qué? No, hasta el chubilio digo, no, se llama Cristina y su segundo nombre era María. Pero yo le decía María. Entonces, son cosas que ocurren a veces, las cédulas son raras, los nombres son raras. Eso me recuerda, hubo un día a un estudiante de séptimo, me equivoqué diciendo su nombre, le dije el nombre de otra persona. Dios, disculpas, ya mi criatura. Muy bien, Aileen, mis disculpas, porque era una niña, creo. Yo soy malo con los nombres, soy pésimo, soy pésimo. Yo no me aprendo el nombre de alguien, a no ser que sea muy molestoso o muy estudioso, ¿ya? Ni aún así, a veces no me acuerdo el nombre, ¿no? O un apodo que le pusieron los amigos y yo me acuerdo de, tal vez de, no, de puñete me acuerdo. Pero, no me sé los nombres de la gente, no se sentirán mal, no es que yo tenga favoritos, no es que al profesor le caen bien los estudiantes que son sus amigos, no. Yo no tengo favoritos, yo, solo soy malo con los nombres, no se estará sintiendo mal, ¿ok? Yo soy pésimo con los nombres. Díganle, el profesor Fabián, que ustedes le conocen, yo me tardé un año en aprenderme el nombre de él, porque él no era mi amigo antes, entonces era como que, ah, ¿para qué me voy a aprender el nombre que parece? Digo esto porque hay niñas que me dicen, pero profe, yo no me llamo así y yo como que, no, no. ¿Cuánto falta? Cuando yo me aburra, porque yo tengo tranquilamente una hora para dar clases, mi varón. Usted no me debe preguntar cuánto falta, si no somos parada de bus. Ay, ay, profe, voy a comer, apago la cámara. No le he dicho que se puede ir, pero bueno, gracias por ser honesto y avisarme a dónde se va. Bien, vamos, ¿cuánto va? Yo dije 12 minutos, ¿verdad? Sí, dije 12. ¿Hace cuánto dije 12? Era 46. Ah, no, recién pasó un poquito, 46, 47, no, 48, 50, 51, recién pasaron 4, sí, sí, va bien, va bien, falta 8. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Sigan, sigan, perdonen, perdonen, sigan. Yo he dicho que ya está el tiempo, todavía falta, todavía falta. El señor Sebastián ya tiene listo. Ah, vamos a ver cómo te ha ido Sebastián. Ah, no, ¿estás acomodado en el cuaderno? Pues ya tienes listo. Alexander Jinson ya tiene listo, muy bien. está muy rápido, creo que mucho era darles 12.000, era darles menos, era darles 6 nomás. Ya está aquí, ya acabé, ya acabé. Ya acabé, ya acabé. Vamos a ver. ¿Tienes inconvenientes personales? Ya, si es un inconveniente personal, varón, yo voy a confiar en usted, retírese, no le voy a hacer problema, al que me está pidiendo permiso especial. ¿Cómo es parque en inglés? Parque, P-A-R-K, parque. Si vimos la palabra parque hace unos 4, 5 semanas, si vimos en una oración de ejemplo, parque, parque, se me están olvidando los vocabularios, caramba. Bueno, profe, ya no voy a comer. Bueno, no comas. Anda, anda, come, anda. Tú ya terminaste, me mostraste tu ejemplo por el mensaje, ya lo vi. Vete, vete. Pero si te tomo lista y no estás, no te estarás enojando después. Ya tampoco he comido todavía, estoy aquí sentado esperando a los convenientes que termine. ¿Cómo va el tiempo, profe? Les quedan 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. A no ser que ya hayan acabado, porque fue algunos dormidos. Vamos a ver, si ya acabaron, levanten la mano para ver si estoy dando mucho tiempo a lo mejor. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, son 4 de 18, no, todavía falta un poquito, bueno, 5, 5, ya. Son 5 de 18, no, para que sea, tiene que ser la mitad más 1, como en los votos. Ahí sí paso, como en los votos. ¿Cuándo lo hace? Qué tramposo. ¿Qué digo? No hace esa parte. Ya, ya, no voy a hablar de política porque me voy por la llama, soy como el profe Manfredo, no, no puedo hacer eso. Esto no es clase de democracia. Vamos a ver qué dice acá. Profe, se ve borroso. ¿Se ve borroso, señores? ¿No se ve? No, no se ve, ¿en serio no se ve? Ah, sí se ve, oh, allá. O sea, no está borroso, sí está claro. Porque tengo un mensaje de alguien, no voy a decir, un señor me dice, profe, se ve muy borroso. Bueno, si me veo borroso, yo, mi niño, no importa. No, no pasa nada, yo no estoy haciendo nada en la camarita, pero le importa más a Alex, ojalá a Alex no se vea borroso. Señor Wilson, ya acabó, compañero Ginzón, sí se ve, profe, a lo mejor es tu señal, mi querido estudiante. Sí. Ya, ya, sí se ve, sí se ve, ya, es tu señal, mi varón, entonces, tienes que, te recomiendo, apaga y vuelve a abrir el zoom, o sea, sal y entra de nuevo, la sala está abierta, nuestra sala de espera, a lo mejor se te la vio cuando entraste, si por eso se ve borroso, mi varón, ya. Profe, yo llegué ahorita y, uh, mi criatura, no sé qué decir, que se has llegado ahorita, qué están haciendo, estamos copiando en clase, mi criatura, y están copiando materias, y copiaron bastante, te vas a tener que igualar, mi estimado, si no te queda de otro. Profe, ¿cómo es? Escucho en inglés, escucho viene de escuchar a mi criatura, y escuchar, si tienes en el cuaderno, en el segundo vocabulario, escuchar, escuchar es la pareja con yo, I listen, yo escucho, en vez de decir, yo escuchar, ajá, ya caíste en cuenta, ves, tienes que ver el vocabulario, mi criatura, me puedo ir, tengo entreno de fútbol, ya vamos a terminar, mijote, tenme paciencia, después de esto, solo tomo la lista, y nos vamos, vamos a revisar, señor Emanuel Pacheco, ayúdeme a hacer la primera, hello Emanuel, hello teacher, yo salté en la cama, una oración en pasado, te escucho, I jumped in the bed, jumped in the bed, correcto, jump it, idea al final, para que suene salté, va una, siguiente, Carla Lucero, la oración que está en inglés, hello Carla, hello teacher, querida Carla, Juan Worket in the book, ¿tengo que traducir? Sí, claro que hay que traducirlo, ahora hagamos despacio, primero, Juan, Worket, ¿qué significa Worket? Búscalo más eso, búscalo más, Juan, Worket, termina en edé, verás que, te da una determinación rara, pasado, Worket, ¿qué será? Juan, ¿qué será? Carla, ¿qué significa solo la palabra Work? Dime, está en el vocabulario, Work, solo Work. Trabajar, trabajar, ahora, si es trabajar, y le agregamos ed, en la hojita dice, que el edé le hace sonar en pasado, ¿qué será? Worket, ¿trabaja? Cerca, Worket, de ayer, de antes, del pasado, trabajó, eso, ¿ves? Solo tienes que pensar con lógica, mi criatura, continuemos, in the book, en, en, ya, en libro, ya, eso, pero no dudes, vos me dices con miedo, como si no supieras, y si sabes, ay, 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 thank you Carla, Juan, Worket, trabajó en pasado, lo que dice Manuel, solo que aquí está al revés, aquí toca hacer a español, thank you, Ronaldo, la tercera, hay que hacer en inglés esa oración, hello, hello teacher, very good my student, atento, él, escuchó música, tem, seguro que es tem, verás que tiene tildes él, hay ají, ya, list them, list them, no le faltará algo, si se escuchó, list them, excelente, music, music, correcto, muy bien señor Ronaldo, excelente, veo que ha estado revisando, por eso latinó correctamente, very good, very good, very good, sigamos, señor Sebastián Vallejo, vamos a hacer las tres que están en presente, hello Sebastián, hello teacher, Sebastián, primera oración del tiempo presente, las tres de abajo, hay que hacer en español la que dice, I finish the homework, yo, ya, sigue, sigue, ya te anoto, terminé, terminé, la tarea, la tarea, una consulta Sebastián, dice finish, está en presente, y terminé, suena pasado, ¿qué quedará mejor? si es presente, no termino, eso, suele cargar una letrita, cuidado, muy bien señor, correcto, eso hay que tener cuidado con lo que le expliqué ahorita a Sebastián, y que me ayude a corregir, ya, a veces hay que pensar, yo termino la tarea, suena hoy o suena ayer, suena a hoy, presente, pero si decimos solo yo terminé, suena a ayer, queda mal, señor David Toledo, ayúdeme a hacer en inglés, la segunda que está en presente, hello, hello teacher, mi querido varón, el perro, juega en el parque, de dog, ahí si va de, correcto, de dog, perdón, de dog, ya, play, play, in the park, in the park, una preguntita señor David, él, ella, y los animales y las cosas, eran tercera persona, como es un sujeto especial, ¿qué ocurría cuando había sujetos especiales? en presente, le agregaba la S, ¿en dónde? en play, ya, ¿en dónde? pero literalmente, ¿en qué parte? dime exactamente dónde en play, al frente de play, excelente, ¿cómo queda la oración ahora que hay un sujeto especial en presente? inglés, the dog flies in the park, perfecto, muy bien, thank you, thank you, cuidado ahí, el perro también es un sujeto especial, porque es un animal, igual que los objetos, ¿ya? cuando aparece un nombre de persona o de animales, la gente suele olvidarse de poner la S, porque no aparece en la lista, cuidado, esos son trampositos, muy bien, mi querido, dice Irene Alvaro, vamos con la última, señorita Taira Andrade, a traducir la última, por favor, hello, hello, mi querida niña, ella cierra la puerta, sí, she, close, yeah, the, door, door, una pregunta Taira, ella es un sujeto especial, ¿sí o no? sí, cuando hay un sujeto especial en presente, como ahorita, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la S? ¿En dónde? Al frente de S, eh, de close, ¿cómo quedaría la oración en inglés ahora que le agregamos el especial? She closes the door, perfecto, ¿revisarán? Estoy seguro que muchos se comieron la S en la tercera persona en el presente, ¿sí o no? No pasa nada, para eso les anoté el ejemplo que copiaron hoy en la materia, para que puedan revisarlo, ¿ok? Así quedan las oraciones traducidas, mis queridos estudiantes, hasta ahí la actividad del día de hoy, ya, solo una actividad porque copiaron mucha materia, ¿bien? ¿Les parece? Hasta aquí nomás cortaremos la actividad, si quieres revisar algo que le faltó, después el videito va a estar en el grupo, para que lo pueda ver, y pueda copiar a gusto todo lo que necesite, voy a borrar, ¿ya? Y vamos ahora a tomar la lista de los estudiantes para que se puedan retirar, ¿ya? Porque tienen algunas actividades que hacer. Thank you very much, los que estén atrasaditos, les recuerdo, hoy si hay tareita, ¿ya? La harán en una hojita reflex, porque el cuaderno está en la escuela, y no es recomendable que se acerquen por ahora, por culpa de las situaciones de la gente irresponsable, así que hagan todo en hojitas por ahora, y cuando recuperen el cuaderno, o carpeta, lo que tengan para inglés, es lo anexan o lo engrampan, y eso no les va a afectar la nota. Todo tengan archivado aparte hasta mientras, y cortamos la grabación, el deber estará en WhatsApp, estarán pendientes.